...en la voz, que todo lo que se diga y se piensa, se intencione en el corazón y que al hermano que esté dolido o con alguna dolencia, algún familiar enfermo le llegue la sanación, le llegue la curación y que todo esto florezca desde la raíz hasta nuestros últimos días. ¡Au, meteo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!